Desde el momento que yo vi a Kelvin aquí, con ese cuchillo clavado ahí, aquí en este frente que estamos ahora, sabía que no había vida. ¿Eso cambió tu vida, Marisa? Absolutamente. ¿Tú sientes, Marisa, que la justicia no ha hecho tampoco su trabajo? Bueno, la justicia, estamos agarrados de Dios. Pero la justicia a este barrio no ha venido a investigar. Bienvenidos a Cera TV, hoy con una historia que como vio nuestro pueblo de Bajabón, y hoy la madre nos la va a contar para que la justicia tome carta en el asunto. ¿Su nombre? Marisa Peralta. Marisa, ¿cuál es la situación? Bueno, la situación es que mi hijo Kelvin fue asesinado precisamente en este lugar del barrio norte, pero no en el barrio norte, sino en este lugar que estamos ahora. Antes de entrar al tema, ¿quién es Marisa? Para que los televidentes sepan. Bueno, Marisa es maestra, soy residente aquí en este barrio. ¿Cuántos años? Tengo más de 40 años aquí en este barrio. Trabajo en el distrito 1304 de la regional 13. Soy docente desde hace más de 13 años. Marisa, ¿quién era Kelvin? Kelvin era un joven electricista, también era mensajero del distrito 1304 de esta provincia, y era un talentoso joven, no porque yo lo diga, sino el pueblo de Bajabón. Marisa, ¿cuál es la situación del problema? ¿Cómo sucedió? Para que los televidentes sepan y las autoridades también que están viendo esta entrevista. Bueno, eso sucedió en el 2020, el día 4 de octubre, en eso de las 9 de la noche. Kelvin llegó a mi casa, que queda a cinco casas de aquí, de este lugar, y yo le pregunté qué pasó, que él llegó, porque llegó temprano, era domingo, y él me dijo que él llegó temprano porque ya los militares del toque de queda estaban en la calle, y por eso él llegó temprano. Me dijo que si yo no iba a hacer cena, le dije que, le dije no, yo no voy a hacer cena, pero ahí hay un pica pollo, coge de ese, que hay mucho. Entonces él, yo me fui al baño, cuando salí de la casa, ya él había tomado, había comido, y salió a cinco casas aquí, a donde un señor, que se llama Juan Franco, le dicen lindo, y estaba ahí compartiendo, hablando con él, que él había llegado del campo. Entonces, ¿cómo fue el hecho? ¿Cómo te lo contaron, el problema? Bueno, supuestamente me contaron, porque como yo no estaba, lo que estaban ahí, que era lindo, lindo había llegado del campo, se sentó ahí, y había otro hijo mío también, y Kelvin llegó. Eran como siete personas que habían ahí, cuando Kelvin llega, se sentó a hablar con ellos ahí, cuando llegó el joven, el que lo asesinó, Wilson Fernández, llega de para allá arriba en un motor, y llega con los zapatos en la mano, y le dice que él vino corriendo, porque él había tenido un problema con unos militares del Cefrón. Entonces, Kelvin le respondió, Wilson, porque si tú tuviste problemas con esos militares del Cefrón, ve, dile a tu madre que te abra la puerta, que está aquí mismo, en la otra casa. Entonces, él se quedó ahí, Kelvin volvió y le dijo, Llama a María, a tu mamá, y dile que te abra la puerta, porque los militares van a venir para acá. Entonces, él le contestó, ¿qué es lo que tú estás jodiendo? ¿Tú quieres cogerlo para ti? Y él le dijo, no, para mí no. Entonces, se quedó ahí. Ellos no pensaron nunca que él iba a armarse. Él entró para la casa de Juan Franco, aquí en el frente, y fue a armarse. Para ello, para el dueño de la casa, él iba a la terraza, porque él entraba a las casas de uno, a mi casa él entraba, porque él era un hijo más. Él entraba a mi casa, buscaba gorras de los muchachos, andaba en los motores de los muchachos, de mi casa principalmente, porque ese era un hijo más. Ese, lo único que yo no hice, fue que yo lo di a luz. Pero, él era un hijo que entraba y hacía en mi casa lo que él quería, porque él no salía de mi casa. Entonces, ellos pensaban que él entró a la terraza. Cuando él sale, él viene armado de allá. Pero, ellos no se están dando cuenta. El dueño de la casa sí se dio cuenta y dijo, viene armado, viene armado. Y ahí, él le tiró al dueño de la casa, pero había unos pecheros de ropa ahí, que la esposa del dueño de la casa vende ropa. Y él le tiró al hijo mío. El hijo mío se mandó, porque están todos desarmados. Ellos nunca van a pensar que él iba a hacer una cosa así. Le tira a Kelvin, pero, cuando Kelvin se mandó atrás de él, Kelvin se revaló y se cayó. Cuando Kelvin se revaló y se cayó, y él le había dado una apuñalada por los pulmones, que fue la primera, cuando usted sabe que ahí, bota el aire, la persona cuando le pichan sus pulmones. Kelvin cayó al suelo, y cuando él vino de allá para acá, con el cuchillo, le dio esa sola apuñalada en la cabeza, y ahí se quedó el cuchillo clavado. Ahí me llaman, ¿te cortaron, muchachos? ¿Te cortaron a Kelvin? ¿Te cortaron a Kelvin? Cuando yo salgo, ni yo lo estaba creyendo, porque Kelvin es una persona que, a Kelvin todo el mundo lo conoce, aquí en Dajabón, y aquí en este barrio más, que no era una persona de problema, Kelvin ni siquiera nunca había peleado, ni en la escuela, ni en ningún lado, y Kelvin tenía ya 27 años de edad. No nací un joven de problema. Cuando yo llegué aquí, instantáneamente aquí y ahí, que lo veo con ese cuchillo clavado, yo ni la mano le puse. Le dije, no, vámonos para el hospital. Ahí llamé mucha gente, de muchos vecinos, los vecinos de una vez lo cogieron, se lo llevaron para el hospital. Cuando yo llegué allá al hospital, me dijeron que, que había que llevárselo para Santiago. Ahí no lo llevamos, llamamos a Santiago, llamamos a la Unión Médica, en la Unión Médica dijeron que no había, que no se podía, porque cuando eso estaba en plena pandemia, que estaban llenas las camas, pero conseguimos en el materno infantil. Ahí, de una vez que nosotros llegamos, lo operaron, en la operación hizo un paro, y le pusieron unos cuantos aparatos ahí, lo operaron como dos veces, a los dos días, ya del hecho, que fue domingo en la tarde, pasó el lunes, martes, entonces, ya ellos el martes en la tarde, nos llamaron, nos reunieron como familia, nunca ellos no, no ocultaron nada, nos decían que, él estaba vivo por providencia de Dios, que él tenía un 10% de vida, pero que solamente Dios, decía, señora, a tu voluntad, entonces, ya ahí, ellos, hablamos con ellos, ellos dijeron que había que hacerle un estudio craneal, cuando le hicieron el estudio, dijeron que ya él estaba muerto, cerebralmente, ahí, de una vez, yo lo desconectaron, yo le dije, desconectenlo, ya el otro día, porque para hacer el papeleo, lo desconectaron, y, se hizo el papeleo, y, lamentablemente, el día 7 murió. Alisa, cuando te dijeron, la noticia, de que ya estaba muerto, ¿cómo fue, esa noticia? Bueno, esa fue una noticia increíble, porque, desde el momento, que yo vi a Kelvin, aquí, con ese cuchillo clavado, ahí, aquí, en este frente, que estamos ahora, sabía que no había vida. ¿Eso cambió tu vida, Marisa, eso? Absolutamente. ¿Tú sientes, Marisa, que la justicia, no ha hecho tampoco su trabajo? Bueno, la justicia, estamos agarrados de Dios, pero la justicia, a este barrio, no ha venido a investigar. Ellos sí, han investigado, algunos testigos, por teléfono, pero no personal, todavía. pero, sí, también tienen testigo, la otra parte, comprado. ¿Un mensaje, a esa persona, que se prestan, para eso, sin tener el hecho? Bueno, el mensaje, que yo le doy, es, a la juventud, primero, a la justicia, que no se presten, para una cosa así. ¿Por qué? Porque cuando se prestan, para, prestarse para un hecho, de esa situación, o, más bien, venderse por dinero, o por lo que sea, se le está diciendo, a la juventud, o se le está diciendo, a la sociedad, que se puede hacer de todo, y que nada no va a pasar, o con dinero, se resuelve. Marisa, debemos, llena de impotencia, ¿qué te pasa a ti, por la mente, cuando tú estás en tu casa, que te llegan los pensamientos, de tu vida? Bueno, sí, me han pasado, muchísimas cosas. ¿Cómo que, cuéntanos? A veces, a lo primero, sí, yo decía, el día que él se agarró, ¿por qué no se le hizo nada? ¿Por qué se lo entregó a la justicia? Sin ni siquiera hacerle un raguño. ¿Y cómo fue la entrega? La justicia, o, más bien, nunca ellos lo agarraron, como a los 15 días, fue entregado por nosotros, los familiares, a la justicia. y yo misma, decía, que por qué se entregó, sin hacerle un regalo. Pero después, dije, señor, el único que tiene derecho, a quitar la vida de una persona, eres tú. no permita que mi familia, se manche su mano, no lo permita nunca. Y por eso, él fue entregado así. ¿Han sido sobornados ustedes? Bueno, sí, faltando, la causa ahora era el, en la otra semana, el 25 de febrero, y como en eso de, faltando como 10 días, sí nos mandaron a ofrecer dinero, los familiares del matador. Hicieron sus reuniones, con sus abogados, para mandarnos a ofrecer dinero. Pero nosotros, no nos vendemos, porque Kelby muerto está, y vale mucho. ¿Cuántos hijos tuvo Kelby? Kelby tuvo un solo hijo, tiene 7 años ahora, y nosotros llamamos a la justicia, a tomar carta en el asunto. Ya eso tiene un año, y 5 meses, reenviando causas. Llevan a de 5 reenvíos. Dentro del ministerio público, hay una persona, que es primera hermana, del papá, del matador. Primero, lo pusieron a él, sabiendo que él no puede llevarlo. Él se inhibió, de una vez, eso sí. Porque él dijo, que era familia, que el artículo tal, no le permitía a él, llevar eso, porque, era un familiar, había vínculo familiar. Pero si el ministerio público, lo sabe, ¿para qué lo pone a él? Nosotros le pedimos, a la justicia, que sepan trabajar, para que la sociedad, principalmente la juventud, ese sea un modelo, del que mató, una persona, le pongan su pena, que le corresponde. y a la juventud, también, y a todas las personas, que no se presten, para tales cosas. Esas personas, que hoy, se están prestando, para testigos, sabiendo todo el mundo, todo el barrio, y toda la provincia de Dajabón, que no estaban ahí, por soborno de dinero, porque sabemos claro, que ellos, lo están sobornando, y ellos cogiendo su dinero, desde, 50 y 30 mil pesos, ellos lo están cogiendo, porque nosotros lo sabemos, que no se presten para eso, porque hoy, fue a Kelvin, pero mañana, puede ser a un hermano suyo, puede ser a un hijo suyo, porque esa persona, tienen hijos, y si no tienen, van a llegar a tener. ¿Ha tenido Marisa, momentos de depresión? Bueno, si yo he pensado mucho, pero le doy gracias a Dios, que Dios, me ha dado fuerza, para soportar, muchas cosas, principalmente, la muerte de mi hijo, y luego, de que nosotros, vivamos todo, aquí en este barrio, y los familiares, del matador, viven, a tres o cuatro casas, de mi casa, y viven hablando, viven diciendo, viven, diciendo, algunas cosas, sabiendo ello, porque una muerte, no tiene justificación, una muerte, no tiene justificación, cuando un caso así, y más que fue, un hijo de este barrio, un hijo de este barrio, un hijo, que nosotros, lo criamos todos, y que Kelvin, era alejado, del papá, del matador, y el otro hijo mío, alejado, de la mamá, del matador, entonces, somos comadres, porque, hay que llevar, este caso, a una situación, de soborno, cuando él, ni siquiera, ella lo parió, ella lo crió, nada más, porque es dominico, haitiano, porque, cuando usted sabe, que él hizo un hecho, vamos a darle, la pena, que él se merece, y la justicia, también, él está en Santiago, Rodríguez, y en Santiago, Rodríguez, tiene todos los privilegios, todos los privilegios, habidos, y por haber, porque nosotros, lo sabemos, cuando él viene a la causa, aquí, viene como un yo, viene con de todo, incluso, yo fui a un medio, de comunicación, el día antes, de la causa, y desde allá, él me contestó, algunas preguntas, él hablando, por Facebook, porque tiene, medio de comunicación, allá, vive como un millonario, no te digo, que usted, a un hijo, si tiene un fracaso, porque somos todos hijos, del fracaso, de los errores, de la comida en la cárcel, de la limpieza, pero no tantos privilegios, porque cuando él salga de ahí, él tiene 21 años, cuando él salga de ahí, pueden echarle los años que le echen, y le están diciendo, sigue matando, sigue haciendo lo que tú quieras, porque con dinero se resuelve, y no es una vez, lo que pasa es, que la muerte fue lo último, que él hizo, pero aquí el barrio lo sabe, que él había hecho muchísimas cosas, había apuñalado gente, le había alargado, pedra, algunos vecinos, y todos lo resolvían con dinero, esto no lo han resuelto, porque una muerte, de hoy para ahorita, no han podido resolverla, pero ellos han querido, resolverla, porque te estoy diciendo, que ellos me han mandado, a ofrecer dinero, lo que pasa, que esto, después de Dios, no se le va a dar, Marisa, finalmente ya para terminar, ¿qué momento tú recuerdas de tu hijo? Bueno, yo recuerdo muchos momentos, de mi hijo, porque mi hijo fue, un joven ejemplar, no porque yo te lo diga, porque nosotras, las madres, a veces, no reconocemos, los errores de los hijos, no, Kelvin, Kelvin era un joven, que estudiaba en el colegio Simón Bolívar, estudió en el liceo, Manuel Acturo Machado, y de ese colegio, nunca un maestro, me mandó a buscar, del liceo, nunca un maestro, me mandó a buscar, ¿por qué? Porque Kelvin no era un joven de problema, Kelvin, salía a la calle, a tomarse una cerveza, o lo que sea, y nunca Kelvin vino aquí con un problema, Kelvin era un joven de futuro, que le brindaba un futuro a la sociedad, porque Kelvin era un electricista, decía que él quería estudiar electricidad, para ser ingeniero en electricidad, Kelvin era mensajero del distrito, y nunca había una queja, yo recuerdo muchísimas cosas, que si me pongo a mencionarte, duro dos días o tres, mencionándote, los recuerdos de Kelvin, porque Kelvin era un joven, ejemplar, Kelvin hasta su padre de él, cuando él se ponía una gorra para atrás, le decía, papi, póngase esa gorra como un hombre, que los hombres serios, no se ponen gorra para atrás, Kelvin era un joven de ponerse tatuaje en su cuerpo, Kelvin era un joven de hacerse, de fumar, que Kelvin era un joven de vicio, que vino era un joven, que no te digo ni como decirte, a veces me pongo a pensar, por eso lo mataron, porque el tigre, es el que dura, pero una persona seria como Kelvin, por eso en el día de hoy, está muerto, gracias, gracias Marisa, gracias a usted, bien amigos televidentes, aquí acaban de ver, de escuchar la versión de Marisa, le invito a que se suscriban, a nuestro canal, que activen la campanita de notificaciones, y que compartan nuestro contenido, de Cera TV, nos vemos en otra entrega más, de este programa.